¿Dónde está? ¡Constans! ¿Constans? Tú no pretendías salvarme a mí, sino a Constans Bonacio. Fue secuestrada porque sabe quiénes son los traidores. ¿Dónde está? Sé que usted la secuestró. Pagarás por tu insolencia. Tiene que liberarla o lo mataré. Cuidado, D'Atañan. Esa mujer te hechizó. Somos asesinos, D'Atañan, ¿te guste o no? Los herejes sufrirán las consecuencias por haber desafiado al rey. Mosqueteros, son soldados destinados a morir. Irán a donde todos los hombres mueren. ¡Fuego! Él es el traidor. No soy el hombre que pensabas. ¡No te muevas o disparamos! Hazlo, pero nunca encontrarás a Constans. ¡Ah! 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 ¡Ah!